Me llena caminando sola por la calle Pensando en este complicado es esto del amor Se pregunta si dispazaba, habrá sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Y el drama como cada noche vuelve a pensar Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue un Michael Bolton que metió el dedo en la clava Y cuando le faltaba un sueño Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no habló de la dirección delante de sus pasos Que el camino ya contestó con un suspiro Y el universo conspiró a los años Los extraños bailando bajo la luna Se convierte en el amante y salto un mar Y esa extraña melodía Que algunos te aman es mío Y otros te quieren ir a amar casualidad Y el otro grito al oído Mi amor, ¿dónde estás? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Y ella le contesta en el amante y salto un mar La necesitaría, pero no se pueda ni curar Sé que no podemos apoyar la hermosa del sol La luna lesa suerte a ella Y cuando llegue la noche y yo, que llegue la situación ¡Fuerte! ¡Ustedes! La necesitaría, la luna, toda la luna Se convierte en amantes al compás La necesitaría, la melodía, y algunos llaman destino Nosotros prefieren llamar casualidad Muchísimas gracias ¡Fuerte! ¡Fuerte! No les importa nada que sustrae alrededor y baila y la gente que deshidra va creyendo en el amor. Los extraños cañan todo bajo la luna, se convierten en amantes al compás. Es extraña melodía que uno llama al destino, no prefieren llamar casualidad. Gracias.